¡Ven, te invito a mi país! Participa y vota por Venezuela en el gran concurso de la Organización Mundial de Turismo. Ingresa en el siguiente portal web, elige tu video favorito y dale tu voto. Hasta el 11 de septiembre, participa con tu voto y haz de Venezuela la nación ganadora. Venezuela es para quererla. ¡Gracias!